Cuando parecía que estaba todo dicho sobre las meninas y que las distintas hipótesis interpretativas habían llegado a su plenitud, el enfoque histórico-empírico, el enfoque científico, el enfoque naturalista, el enfoque filosófico, en los años 80 se hace una restauración de la pieza en profundidad. Esto abrió paso a nuevas teorías a partir de los 90, bastante polémicas, generaron su revuelo. Las Meninas, Recepción Crítica, parte 3. Les doy la bienvenida un viernes más y no podíamos dejar este repaso de la historia de la recepción crítica de Las Meninas sin hablar de todo lo que pasó en los 90. En donde se empezaron a gestar, a partir de ciertos estudios en concreto científicos de la pieza, una serie de hipótesis relacionadas al poder, a la política, a la línea de sucesión en el trono de los austrias menores o españoles. De acuerdo a lo que venimos viendo un poco, siempre hay como una relación casi emblemática, ¿no? Entre la imagen, las cosas que aparecen representadas en Las Meninas y su posible significado o su posible mensaje, al punto también de encontrar casi teorías ocultas. Ya hemos visto, ¿no? La interpretación cosmológica, etcétera, etcétera. Luego de eso ya aparece la lectura que hizo Foucault, que ya vimos en el capítulo anterior, en donde en realidad él hace un abordaje totalmente distinto, porque no le interesa la parte necesariamente iconográfica de la obra. Y tampoco le interesa hacer una aproximación en términos históricos cual historiografía del arte más clásica. Él trabaja sobre sistemas de pensamiento y termina anclando Las Meninas en una determinada episteme. Incorporando muy fuertemente en este razonamiento sobre el conocimiento me quedó en rima el rol del espectador en tanto re-representación. Luego de eso, en cuanto a la pieza, se refiere, no hubo muchas novedades en términos interpretativos. Hubo más bien trabajos de recopilación de todas estas hipótesis, para reforzar algunas, para descartar otras. Hasta que, a partir de los años 80, fuertemente en los 90, parece que este enfoque histórico, empírico, realmente no estaba agotado. Ya nos olvidamos de Foucault, nos olvidamos de otras formas de analizar la obra, quiero decir, desde otras teorías. Nos plantamos de nuevo en la historia del arte y, bueno, aparecen cosas interesantes. Hipótesis que tendrían un sustento fuertemente válido en la ciencia, porque parten de una serie de placas y estudios que se hicieron sobre Las Meninas, en donde se ven otras Meninas, que no son las que vemos actualmente, y que habilitan, según estas hipótesis, a interpretar esta pieza, al menos la original, la que está pintada debajo, en términos sucesorios de la monarquía. Para poder meternos en toda esta rosca de poder política, me voy a tomar un minuto nada más para hablar del contexto de creación de Las Meninas. Velázquez se supone que pinta este cuadro en el año 1656. Todavía estaba, como rey, Felipe IV, que fue el rey para el que trabajó toda su vida prácticamente. La monarquía de los Austrias estaba llegando un poco a su agotamiento. De hecho, Felipe IV fue el penúltimo rey austria. Luego vendrán los Borbones. Se había dado cierto vacío de poder el conde duque de Olivares, que era como el valido, el todopoderoso de esta monarquía. De Felipe IV había sido corrido de estos temas hacía ya unos 10 años. Hacia finales de la misma década en la que es apartado el conde duque de Olivares, es decir, hacia 1648, se firma la paz de Vesfalia, en donde se da fin a la guerra de los 30 años, de la cual España no salió para nada favorecida. Fueron 30 años de desgaste en una guerra en la cual España no consiguió demasiado. Todo lo contrario, perdió bastante. Estamos hablando de los territorios españoles de Flandes, ¿no? Del norte de Europa. Y ya el imperio estaba entrando en decadencia realmente. No alcanzaba siquiera todas las cosas que venían de América. A su vez, los otros enemigos de España, ¿no? Muy fuerte. Todo el tiempo buscando el hueco, ¿no? Me refiero a Inglaterra y me refiero a Francia, por sobre todas las cosas. Si a esto le sumamos que el único hijo varón de Felipe IV había muerto también en este periodo de pequeño, estamos con un rey en una situación complicada. Por un lado, decidir o tratar de pensar la línea de sucesión. Y por otro lado, también pensar en tratar de apaciguar las aguas, por lo menos con Francia. Todos sabemos que la política de los austrias, por sobre todas las cosas que también imitarán otras monarquías, tenía que ver con los enlaces matrimoniales. Es decir, había que pensar alguna forma de calmar a Francia a través de un enlace matrimonial. Las meninas nacen en este momento en el que la cosa estaba muy delicada y había que empezar a mover piezas en términos de mantener el poder en la casa de Austria. Nos trasladamos ahora al siglo XX, al año 1984, en donde resulta que un investigador, un experto llamado John Braille del Met, del Metropolitan Museum de Nueva York, en conjunto con el apoyo de la Universidad de Harvard, encaran una restauración de las meninas, lo cual permitió además hacer estudios en profundidad de la pieza física. Se limpiaron capas de barnices, capas de pinturas de restauraciones antiguas que quizás no estaban tan bien hechas, se verificó el estado del lienzo, que se compone de tres telas cosidas, y se hicieron una serie de placas para también procurar entender cómo era que trabajaba Velázquez en términos de preparación del lienzo, aplicación de colores, análisis de los pigmentos. O sea, se aprovechó bastante bien este momento para tratar de analizar toda la pieza. Todo esto dio muchísimo material para que los investigadores, sobre todo los que estaban trabajando dentro del Prado, por supuesto, empezaran a analizar qué era lo que había detrás de las meninas. Y en función de todo esto, Manuela Mena, que era en ese momento jefa de conservación de pintura española del siglo XVIII y de Goya, es decir, posterior, no relacionada directamente a Velázquez, inicia una investigación sobre las meninas y pronuncia una conferencia el 3 de diciembre de 1996, que luego va a ser recuperada en una publicación que hace el Museo del Prado, en conjunto con la Asociación de Amigos del Museo del Prado, en donde, bueno, justamente muchos especialistas que trabajaron sobre las meninas hicieron, a ver, sus propios análisis. Voy a tratar de recuperar de la manera más sencilla posible qué es lo que pensó Manuela Mena a partir de todo este material científico. Y luego de eso, vamos a ver qué es lo que pasó con esta teoría. Cuando ella habla en esta conferencia, y luego también a través de un boletín, que es público del Museo del Prado, primero cuenta algunos detalles. Y dice que realmente estos estudios científicos permitieron ver otras meninas que no aparecían a simple vista. De hecho, la voy a citar. Los recientes análisis de carácter técnico y científico revelan facetas ocultas a la simple observación visual. Y a partir de esto, se hacen algunas preguntas. Dice, la presencia central de la infanta Margarita, que en este momento era la única heredera al trono, porque su hermana mayor, María Teresa, estaba prometida ya con Luis XIV de Francia, queda algo opacado por esa apariencia repentina de Velázquez en el cuadro. Para Manuela Mena es muy enigmática la ausencia de María Teresa, es decir, de la hermana mayor, en este cuadro. Y dice, además este cuadro originalmente se lo llamaba la familia de Felipe IV, pero no estaba la familia de Felipe IV. Y sí aparece Velázquez. Además, dice, si prestamos atención al tamaño, a la construcción de la espacialidad y al marco original del cuadro, deberíamos pensar otras cosas. Por el tamaño, lo que ella afirma es Las Meninas desde su creación, tiene que haber sido una obra muy, muy importante. Y esto es un aspecto que no está señalado por la crítica, a pesar de que, bueno, Velázquez también había hecho sendas obras, es decir, tamaños grandes también en otras obras. Por otro lado, la expresividad espacial del cuadro da la pauta de que tendría que haber sido encargado por el propio rey. Y dice, en el inventario de 1666, el cuadro estaba en el despacho de verano del rey. Y según Palomino, a principios del siglo XVIII, este mismo cuadro colgaba en el cuarto bajo de su majestad, en la pieza del despacho, entre otros excelentes. En cuanto al marco, dice, el marco descrito originalmente tenía una labra dorada y había sido pensado directamente por Velázquez para producir un mayor efecto de riqueza de la obra, que actualmente estaría atenuado porque tiene un marco negro. Pero hay más, hay algo que empiezan a revelar las radiografías. Aunque cuando hace esta publicación, después de la conferencia, aclara que no son tan fáciles de entender las radiografías. ¿Por qué? Porque Velázquez trabajaba con densidades muy distintas en los pigmentos. Entonces, no es tan claro entender qué es lo que pasa ahí atrás. Oculto. La manera de hacer de Velázquez condiciona, por tanto, el resultado o la apariencia del documento radiográfico. Esto nos deja ver que no se trata de un cuadro muy elaborado, sino de una obra realizada con soltura y rapidez de toque. Pero dice, podemos complementar la radiografía con los rayos infrarrojos, lo cual nos permite mayor claridad. Estos rayos infrarrojos, aún así, no están revelando un dibujo subyacente. Sabemos que Velázquez pintaba a la prima. Es decir, solo aparecen líneas de situación o de ubicación de algunos personajes. Y a partir de esto, se pueden ver los distintos pentimentis que eran típicos en Velázquez, que hoy la verdad es que están prácticamente a simple vista. Ahora, Manuela Mena dice, lo que sí podemos advertir en el cuadro son dos cosas muy importantes. Ella menciona más, ¿no? Primero, lo primero, es que había una versión diferente detrás de este cuadro. Cambios en la posición de la cabeza y del cuerpo de Velázquez. Y, por sobre todas las cosas, dice, atrás del pintor se puede observar una sombra, una figura femenina. Dice, tal vez, Doña Marcela de Ulloa, a la que, en la versión definitiva, Velázquez sitúa a la derecha, detrás de la menina Isabel de Velasco. O, como algún crítico ha sugerido, quizás sea esa la infanta María Teresa, la hermana de Margarita. Además, título que termina dando nombre a su publicación en este libro que mencioné, ella dice, hay algo raro en el puño de Marí Bárbola. Es excesivamente blanco. Está ocultando que ella tenía en la mano un anillo. A partir de estos datos de base científica, más también, por supuesto, la aplicación del método historiográfico, típico de la historia del arte, ella desarrolla la siguiente hipótesis. Uno, hay dos meninas. Hubo una versión original, y esa es la que nos importa, en términos de darle un sentido a la obra, el hecho de que la enana Marí Bárbola tuviera entre sus dedos, en los dedos de la mano izquierda, un anillo, y que delante de ella estuviera el perro, o decir, a sus pies, simbolizarían la fidelidad y la obediencia. Y para esto se apoyan las imágenes y las publicaciones de César Arriba, claro, en la iconología. Además, esto estaría reforzado por los cuadros del fondo, Minerva y Aracne, y Apolo y Pan, en donde ella, antes que ver la idea de la lucha entre humanos y los dioses, es decir, interpretarlos como el triunfo del arte sobre el oficio, entiende que lo que en realidad está reflejando eso es el castigo que los dioses infligen a los humanos. Es decir, el castigo para quienes no obedecen. Esto estaría reforzando la idea de fidelidad que vimos con el perrito y el anillo de Marí Bárbola. Y esto además se complementa muy claramente para ella con la presencia del reflejo de los reyes en el fondo. Entonces, estaríamos hablando de la obligación de los súbditos de ser fieles al rey y a su heredera. La heredera, entonces, es la infanta Margarita. Es decir, nos encontramos, por tanto, y la cito, ante una alegoría de la fidelidad y obediencia debida al monarca. ¿Y por qué entonces Felipe IV habría pedido este cuadro a Velázquez en 1656? Manuela Mena responde, bueno, había una crisis abierta por la falta de un heredero varón. A su vez, estaba la necesidad de poner fin al conflicto con Francia, lo cual implicaba que María Teresa tenía que comprometerse con Luis XIV. Entonces, Manuela Mena dice, bueno, Felipe IV, estas tantas vacilaciones y tantas preocupaciones, decide casar a María Teresa y entiende que su única sucesora es la princesa Margarita. En un momento determinado, sin embargo, Felipe IV debió finalmente de inclinarse por Margarita a un moniña como heredera. Decidió así que María Teresa, ya de 18 años, casara y lo podía hacer muy pronto con el rey francés, con lo que cerrarían, además, las cláusulas del tratado de paz. De este modo, las meninas habría sido encargado por Felipe IV como presentación de la infanta Margarita como heredera del trono de los Austrias en España. Y todo esto queda sustentado por Manuela Mena por todo lo que venimos mencionando. Es un cuadro enorme, muy importante, tenía un marco dorado. Fue un cuadro evidentemente hecho para ser público, no privado. y cierra aparentemente toda esta explicación el hecho de esa figura femenina aparentemente que aparece detrás de Velázquez. Manuela Mena entiende que esta figura juvenil, si se quiere, no sabemos si femenina, se acerca o está avanzando hacia la infanta. Él ya la identifica con un paje por el tipo de indumentaria, un jubón ceñido y pequeña capa ajustada y cuello blanco de balona cariñana. Entiende que en la mano derecha lleva un recipiente de metal y en la mano izquierda ella ve un bastón de mando. Este bastón de mando era el empleado en la ceremonia de juramento de los príncipes. Tras de este personaje se detectan unos pequeños puntos de luz que ella entiende que eso se corresponde con un cortinaje, había como una cortina y cuál telón que se está corriendo y hacia la izquierda abajo ella encuentra una mesa baja en una perspectiva de izquierda a derecha que está cubierta por un tapete en donde habría un jarrón de cristal panzudo y de cuello más estrecho con flores. La presencia de estos elementos estaría diciendo que es un típico retrato de aparato como los que hacía Velázquez. Además, sobre el análisis del lienzo ella encuentra lo siguiente esta tela está hecha de tres paños y hay un paño que no tiene el mismo tamaño se supone que habría sido más ancha y que habría habido otros elementos pero lo importante de esto es que si había un paño más grande la presencia de los reyes en el espejo estaría bien en el centro lo cual reforzaría el mensaje y además de esto también encuentra unos cuantos cambios en la composición original por ejemplo que en vez de un búcaro la menina sostenía una bandeja de cristal en la que podría haber habido objetos como joyas frutas o dulces que se ofrecían a la infanta también entiende que una copa de cristal llena de agua que la infanta rechaza de ahí la posición de la cabeza tan altiva y qué significa esto rechazar el agua era de alguna manera rechazar un temperamento flemático vago laxo porque claro no era digno de una futura monarca en resumen cómo nacen las meninas para Manuela Mena bueno como un cuadro de aparato de presentación de un futuro monarca reforzado por la alegoría de la fidelidad etcétera etcétera y por qué terminó siendo otra cosa ahí viene la otra explicación porque en el año 1657 nace un heredero varón que es Felipe Próspero con lo cual el cuadro pierde sentido y a Velázquez se le ocurre la versión actual le pide permiso al rey el rey le dice vamos para adelante corta una parte del cuadro y modifica y se incluye él y además según Manuela Mena esto lo hizo después por las fechas de obtener la orden de Santiago con lo cual para Mena él es quien pinta la famosa cruz de Santiago cuando se presenta esta hipótesis ¿qué pasa? escándalo no hubo ningún historiador del arte que alguna vez se haya relacionado aunque sea de lejos con las meninas que no quisiera dar su punto de vista estaba albando de los que sí o hemos encontrado la explicación definitiva a este cuadro y del otro lado estaba hablando de los wow esto parece muy cerrado pero tenemos que pensar algunas cosas sobre todo porque la base científica no deja de interpretarse yo no voy a recuperar acá el bando de los que dicen que sí que le parece que cierra todo porque le cerró todo entonces no tiene mucho sentido sí me interesa recuperar del bando de los que no estaban de acuerdo algunos puntos sobre los que llaman la atención a ver el mismo Jonathan Brown recupera incluso las cartas de Felipe IV para este momento en el que se sitúa la creación de las meninas y la verdad es que no estaba nada decidido no solo eso sino que el rey decía todo el tiempo voy a tener un hijo varón en cualquier momento en esas cartas además donde se debate la situación de María Teresa es decir la hija mayor que estaba en edad ya para casarse Felipe IV se mostraba mucho más convencido de casarla con una Austria para seguir la típica política ¿no? de siempre que quede todo dentro de la familia si les fue antes que casarla con Luis XIV porque él decía si la caso con Leopoldo van a unificar dos potencias y Francia se va a tener que calmar ahora sí es verdad que Felipe IV estaba atento al problema con Francia y si veía que no lo podía solucionar su otro juego era casar a María Teresa es decir a la hermana mayor con Luis XIV como terminó sucediendo y a Margarita con su pariente Austria con lo cual para él estaba más que claro que iba a lograr una descendencia masculina quiero decir estando la monarquía cometida de tantos y tan fuertes enemigos dándonos Dios hijos varones no hay duda que este matrimonio será convientísimo es decir de lo que se lee de la correspondencia de Felipe IV es que lo que él estaba intentando era ganar tiempo para ver qué pasaba y de hecho las cortes ya habían jurado a María Teresa es decir no hay ningún documento oficial ni extraoficial ni una carta ni nada que avale la teoría de que Felipe IV estaba pensando en la infanta Margarita como sucesora no figura en ningún lado eso y sería un poco forzado pensar que el único documento que habría de esa intención supuesta de Felipe IV sea el encargo de un cuadro a Velázquez por otro lado esta idea de María Bárbola y ese repinte que hay allí bueno ahí aparecen otros especialistas que analizan la materia pictórica que estuvieron en contacto con la obra también dice María Bárbola no brilla más que la princesa Margarita por ejemplo no es el centro de atención no llama la atención respecto de si sostiene o no un anillo lo que dicen muchos especialistas es esto es imposible detectar Velázquez cuando tenía que hacer algo muy detallado lo hacía y acá no se ve nada se ven trazos es decir lo que estaría viendo Manuel Amen acá sería una lectura subjetiva no se puede negar pero tampoco se puede afirmar y además de todo eso hay que pensar en qué versión del libro de la iconología de César Arriba tenía Velázquez porque qué pasa Arriba cambia muchas veces el emblema de la fidelidad suele mantener al perro pero el objeto que tiene en la mano lo va cambiando una llave un objeto circular en otra para decirlo más claro en la versión de 1603 esta iconografía sí aparece con un anillo descomunal en la mano izquierda pero en la de 1611 el anillo deja de ser eso y es un círculo coronado por tres nódulos y unido a un mango como si fueran una suerte de llave entonces qué es lo que vio Velázquez con lo cual todo esto estaría llevando por tierra la idea de una alegoría a ver si no están los elementos simbólicos o si no se puede justificar que no hay elementos simbólicos en la pintura no hay alegoría entonces ahora lo único que queda es el perro luego sobre el corte de la tela qué dicen los especialistas de las tres bandas que se cosen para montar el lienzo la izquierda está cortada y doblada sobre el bastidor en el mismo proceso de restauración aunque no podemos saber cuánto se perdió en el borde en ese momento la visión actual de las ondas que se forman en la tela por la fijación del lienzo al bastidor nos hace pensar que fue poco pero no se puede determinar cuánto tampoco se puede saber si fue Velázquez o no el que la redujo en principio por otro lado estaba esta figura que está detrás de Velázquez ahí un poco las discrepancias van en este sentido lo que ven la mayoría de los técnicos es una sobreinterpretación incluso en algunos casos afirman que directamente hay una confusión la confusión visual que produce en el documento la superposición de la figura de Velázquez sobre esa otra primeramente pintada hace que sea difícil precisar ciertos detalles de ambos radiográficamente la cabeza y los hombros del personaje subyacente se observan con mayor definición mientras que de la figura de Velázquez se delimitan mejor las manos el brazo con la camisa y la paleta existen otras impresiones de pinceladas claras en el documento a la altura de la cintura de Velázquez que pudieran haber inducido al error de ser interpretadas como la boca del recipiente de metal de estructura agallonada que se nos refiere estos trazos lumínicos son el reflejo de la manera de pintar el cinturón de su traje la parte baja del posible recipiente coincide con la paleta de Velázquez que si pienso fue dispuesta en distintas posiciones durante el proceso de ejecución de la obra por otro lado es la misma doctora Garrido que dice lo siguiente no entiendo en qué se basa la autora para afirmar que la bandeja en la que se ofrece el pequeño búcaro era de cristal y que unas gruesas pinceladas posteriores son las que producen reflejos metálicos en una radiografía y son muchos los puntos de este artículo en los que se señalan materiales y colores por la visión radiográfica no son posibles de determinar ni las tonalidades ni los materiales para resumir la idea porque hay muchísimos datos técnicos de esto lo que importa acá es que realmente se hace bastante endeble el sustento sobre todo cuando uno piensa que no hay ningún documento que designara a Margarita como futura monarca quizás algo de todo esto podría haber sido el refuerzo de esa teoría que podría ser complementaria en donde se habla de la educación de la princesa Margarita de la cual hablamos en los capítulos anteriores en el primer capítulo que hicimos pero la verdad es que se hizo bastante difícil de sostener al menos esta hipótesis quizás en algún momento aparezca más documentación lo que demuestra finalmente todo esto es que las meninas se nos siguen escapando y al menos en nuestro caso esta seguro no va a ser el último capítulo por ahora las vamos a dejar descansar un poquito pero en algún momento vamos a tener que hablar también del otro cuadro de las meninas ¿es original o no es original? aún así siempre es maravilloso poder recuperar estos ejercicios porque esto porque es una obra maestra y porque tiene muchísimos disparadores posibles lo único importante es tratar de no forzar las cosas ¿no? hasta aquí entonces la entrada del día de hoy espero les haya resultado de interés hemos hecho un buen embarrido sobre las distintas hipótesis que tratan de entender de comprender y de cómo se recepcionaron las meninas si es así me reganan un like si quieren que hablemos del otro cuadro de las meninas por supuesto también me lo hacen saber en los comentarios voy cerrando este capítulo entonces ya de una buena vez les dejo mis contactos de redes para que sigamos en contacto por allí la página web para que se suscriban también a las charlitas de café con arte no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación por sobre todas las cosas muchas gracias por apoyar este contenido nos vemos la próxima semana adiós